Me voy a la flia que ya la tenemos a la One en nuestro móvil. Hola Moria querida, ¿cómo estás? Bienvenida a la... Hola a todos en el piso, hola Ángel querido, ¿cómo te va? Angel, hola Marina, qué linda que estás, qué bien te hizo la separación. Empezamos tranqui. Ay, me encanta que sos tan tranqui, Moria. Te quiero tanto. ¿Qué le preguntarías a Marina, ya que estamos en confianza? A Marina, y Marina es una enigmática, es más brava, es una sexy Marina. Qué sé yo, viste que ella se casa y se descasa y tiene, bueno, pero tiene, le duran años los señores. Harrison, ¿te duró cuánto, reina vos? No, ¿te duró no? Duraron, ¿no? Como un excedido de esfuerzo. ¿Cuántos años con Harrison? Diez años, diez años. Sí, somos familia además. Y bueno, y pasaste la comisión del séptimo. Nosotros nos hablamos mucho con Marina. ¿Le contás, Mari, vos? Sí. Que son más amigotas. La última vez, ¿por qué era que hablamos? Que te llevo siempre porque me regalaron unas carteras y ya de puta las mejores. La tengo acá, nena. ¿Tenés la cartera? ¿Sobrevivió? Obviously. Pero ¿cómo? Son buenas, mi amor, no son de Senegal. Más de China. No, yo no tengo nada que comprar. Para los senegaleses los amo, compro de todo cuando están los manteros. Sí, a mí también me encantan. Pero ¿te acuerdas que hablamos de lo de Pampa? Lo que nos divertimos esa noche. Qué linda pelea. No, no. Lo que se reía Moria después de la pelea con Pampita no les puedo explicar. Estábamos tentadas, Moria. Escuchame una cosa. O sea, nunca entendí cómo esa pelea se transformó en algo como que todavía deja esquirlas. La cantidad de gente que me pregunta o le pregunta a cualquiera que tiene que ver conmigo. Che, lo que pregunta siempre es, ¿la de Moria y Pampita es verdad? Es mitad verdad, mitad mentira, mitad juego. Con esa voz te lo preguntan. Se metió en mi juego y yo le dije, me buchone y se brotó con la luna. Ah, buchona, buchona la producción. Lo que grita, cuando la voz se dice finita, lo que grita. Mira, yo uso, ahora no, pero si no uso tapones en los oídos para el bailando. La única manera de sobrevivir. Imagínate que el tapón más grande lo tengo de este lado.